Hola a todos los usuarios de YouTube, bienvenidos a un nuevo video tutorial del canal de DanArcangel181 Perdón, bueno, este video, bueno, no es tutorial, solamente es un gran aporte, creo yo, es el primer video para que ustedes descarguen el Nero 10, pero portable ¿Qué se ahorrarán con este, con este portable? Pues bueno, principalmente no tendrán que esperar el tiempo, más o menos como de 40 minutos para que se instale Más aparte de la pesadísima descarga de todo el Nero 10, y yo se los subí portable a RapidShare y a DepositFailers A cualquiera de esos dos links, ustedes podrán descargarlo Todo esto que viene aquí, que miren ustedes, es la descripción del video, si ustedes gustan leerlo Que de nuevo tiene Nero 10, Nero 10 portable, con el sistema operativo de Windows 7, Windows XP, incluso Windows Vista Con todas las versiones, es compatible Incluye Nero Backlub Bar, perdón Y permite importar PowerPoint y convertir DVD, video o Blu-ray, disco para ver en televisión o TV, como quieran llamarle ustedes Y bueno, yo voy a enseñarles, como pueden ver aquí está, se mira muchísimo mejor que el Nero 9 Les voy a enseñar las diferentes características de este genial programa Continuemos, tuve que postar un poquito el video porque una amiga me estaba hablando Aquí está el Nero Bar, ah si este es el Nero, dije habría otro programa, no, pero si es Como ustedes pueden ver, aquí está el Nero Control Center también Es bueno, este Nero yo lo instalé, yo si lo instalé, yo si esperé los 40 minutos y todo el rollo Bueno, yo lo instalé, el Serial también se los voy a pasar por si alguno quiere el Serial Si tenga el Nero, lo haya instalado y haya dicho que es una versión de prueba o que necesita el Serial o algo por el estilo Les voy a pasar el Serial Aquí está, como pueden ver, expira Aquí dice el tiempo que expira, pero con el Serial, nunca Ok, vamos con lo siguiente Aquí está el Nero Converter, también está, está muy bien Espérame un poquito Nunca les hablo, pero cuando estoy haciendo los videos me salen un montón, no Bueno, aquí está, seguimos con el video Aquí está el Nero Disk Speed Y les voy a seguir enseñando otras características más Fum, fuera Todo esto viene con el Nero 10 Este es el Nero Spreads, el famoso Nero Express Aquí están todas las funciones Está el Nero Vision Extra Como pueden ustedes ver, para películas de DVD, DVD y todo eso que tengan que ver Aquí está el Nero Multimedia Suite 10 El Nero Bike Loop Burn Y, a ver, déjame ver qué más hay acá Estos errores me están saliendo a mí porque estoy grabando y otras cositas más Por eso me están saliendo esos errores, porque la computadora se me pone un poquito lenta y se protege Así la tengo No crean que a ustedes les van a salir esos errores Nero Multimedia Suite 10 Creo que los enseñé dos veces esos Aquí está, otro Nero Multimedia Suite 10 Nero Zone Esto es para combinar música y todo como ustedes quieran hacerlo El Nero Star Mark Aquí está también Todo esto es el Nero 10 Todos los programas que estoy enseñando vienen con el mismo pack Y por un precio muy costo Si ustedes me lo piden, con gusto se los vendo por Paypal La cierta no se crea Todo esto es gratis, no tiene contraseña y nada por el estilo No pasa de los 300 megas Es Manicron que llega a los 200 y algo de megas No van a esperar más que 5 minutos en la descarga Y lo pueden traer hasta su USB Así que no va a haber ningún problema Bueno, eso es todo Terminamos con este Nero Multimedia Suite 10 Todo esto viene en el mismo pack Que está comprimido en WinRare Ya saben, es traer aquí Y les va a dejar este especial pack Para todos ustedes Para mis suscriptores más que nada Nero 10 Portable Ahora ya está en línea Y primer video en subirlo Y bueno, un saludo para todos Y que estén siempre excelentes Gracias